Buen esto mis cobrothers, que tal, como estáis? Si, estoy en una partida, la que vamos a jugar con Cilean, chicos, con mi main Vamos a ver porque, bueno, ya sabéis que, bueno, para el que no lo sepa Han hecho una especie de mi rework visual a Cilean No del todo, pero los efectos de las habilidades y tal Las han mejorado, de hecho, fijaos que estoy con la skin maquina del tiempo Que es absolutamente terrible, vale, pero bueno, mirad que las bombas se ven mucho mejor Vale, tienen una animación mucho más bonita Y en general me gusta bastante, o sea, yo creo que en general está bastante bien Les acaban de perjudicar aquí al saco una barbaridad Porque le acaban de... Madre mía, o sea, tío saco, o sea, ya está diciendo que hagamos open Y es como, a ver amigo, le acaban de quitar toda la estrategia de poder hacerse picuchillos y red simultáneamente Pero ahí que quiere, si entran los 4 de golpe no podemos contestarlo de ninguna manera, los 5 Madre mía, voy a... Voy a mutear al saco, vale, porque está diciendo, en plan, estoy fuera de la partida, no sé qué Y es como, tío, tranquilízate, que tampoco es para tanto, ¿sabes? O sea, madre de Dios Bueno Vamos a ir farmeando tranquilamente Ya sabéis cómo va Cilean, es un campeón que en mid-game es súper fuerte Cuando tiene un par de ítems Entonces, pues bueno Me da la bomba, es que la bomba se ve muy bien ¿Sabéis cuál es mi problema con este reward visual, chicos? Es que me mejoran las habilidades Pero El modelo de Cilean sigue siendo una patata en game Y los splasers de la mayoría de skins, como por ejemplo esta Parecen del prehistórico, ¿sabéis? O sea, pero bueno Ahí está Ok Vale, ahí me acaba de quitar un minion, como quien dice Poniéndose a melee A ver, agradecería bastante que no me troleasen los minions enemigos Porque Este por aquí Este por aquí Y uno más Ahí está Vale Once minions a ocho Está guay Ha empezado con preferencia Lógicamente empieza con preferencia Porque la línea para él es prácticamente gratis Es decir Yo no tengo Digamos, presión para llegar a matarle Vale, si viniese saco Sí que le podríamos matar muy fácil Pero si no Tampoco tenemos presión Para sacar la kill Con lo cual ¿Una más? Ahí está Vale A ver, me está metiendo mucha presión Vale Esta por aquí Bueno, pues ya os digo, chicos Con calma Vamos a tirarnos una galleta En la botlane Pues se está montando ahí la cara un poquito No me gusta llevar Cilean Cuando me ha de carry Es un Jhin Porque luego Nos falta un montonazo de DPS Por todas partes Pero bueno Me gusta jugar Cilean Con hiper carries Tío O sea Se me están metiendo Todos los minions debajo de torre Y Cilean debajo de torre Farmea fatal Pero Claro Tenemos cero presión Esa te la llevas Amigo Así tampoco vamos tan mal A nivel de farmeo Podríamos ir mejor Lógicamente Pero bueno Vale Primera sangre La botlane Eso es maravilloso Mira saquete Ayudando a gankear la botlane Y luego decía que estaba fuera ¿Sabéis? Eso es Farmeo esto A ver Nosotros tenemos que intentar Vaquear con lágrima Hombre Si vaqueamos Para pillar lágrima Y capítulo perdido Mejor que mejor Lógicamente Él lógicamente Al final Acaba teniendo Facilidades Para el farmeo O sea Es así Sigue siendo Un Una de carry Por así decirlo en la mide Acabo de perder el gordete Así que bastante F eso No lástima Que no voy a delegarle Eso ¿Quién se ha muerto? El Aatrox En la top lane No mola Que se ponga por delante Rengi Pero bueno Al menos Lee Sin Todavía no ha sacado Absolutamente nada Lo cual no está mal Bien Otra kill ¿Veis? Si es que el saco En plan Es que estoy fuera No sé qué Y es como Tío Tranquilízate Si al final Mirad Está fuera el saco Pues no De hecho Va 1-0-2 O sea Es que está teniendo Un impacto altísimo Vale Por aquí Y este por aquí Me ha tirado una poti Voy a pingar el SS Siete minions abajo En cuanto a farmeo Vamos un poquito de lado Pero bueno Es que es eso O sea Tampoco Es lo que hay Vale No sabemos tampoco Dónde está Luis Sin Voy a poner un guard Por aquí Para tenerlo controlado Vale Me viene Brown A la mid lane Lo que pasa es que Justamente me viene Es cuando Empiezo a rebotar la oleada Después de 4 minutos debajo de torre Como quien dice Pero bueno Probablemente hay un guard ahí Efectivamente Tiene Estar Minion Que me puse un poquito aquí Me farmea todo Vale Ojito Ahí está Hay que tener cuidado Porque la Q de Corki Parece que no Pero pica mucho Pica Mucho Mucho Ok Ojito Vale Se acaba de comer eso Tiene Tiene la Valkiria Ok Ahí está Que buena Vamos a decirle Google Play No le podían matar Porque básicamente Tenía la Vamos a darle nivel Tenía mi ulti Con lo cual Maravilloso chicos Pero veis lo que os digo O sea Estaba fuera de la partida ¿Saco? No No está fuera de la partida Tiene teleport El Corki Es que esto ahora mismo Se me pilla un poquillo mal Para pusearlo Sinceramente No nos vamos a mentir Con lo cual Uno a cada uno Para que exploten Las dos bombas Simultáneamente Y ahora En cuanto tendremos De pusear esto Nos vaqueamos Que la siguiente Wave es de canon Y tenemos un vaqueo Bastante decente Voy a pingar el SS Vale A ver si no me corta El vaqueo 4, 3 No, no me corta El vaqueo No va a llegar Eso es Maravilloso Lágrima Pillamos esto por aquí Pillamos un pinguard Y vamos para línea ¿Veis? Wave de canon Tarda en puseármela Aquí el amigo Nos tiramos otra vez la E Muy bien 5-2 O sea Solamente tienen un poquito De ventaja Bueno en la top lane Iba a decir que tiene Ventaja Rengar Pero está 22 minions arriba El Atrox Con lo cual Vale Está bien saber Que el tío este está ahí Que tengan cuidado Ahora en la bot lane Voy a tirar a doble bomba Ah Probablemente se hagan El dragón A ver Yo aquí No puedo pusear esto Súper rápido ¿Vale? Con lo cual Que tengan cuidado Eso es Yo puseo lo más rápido Que puedo Pero sigue siendo un filé A nivel 7 Es decir Hasta que no pille Nivel 9 Lo que es pusear Puseo Muy lento ¿Vale? El tío Le obliga a volver Le voy a dar un segundo nivel A la E Ok Esa se la lleva Voy a piquear En plan Que el tío este está bajando Se acaban de hacer el dragón Ok Vale Pero ahora tenemos bastante controlada La mid lane O sea Y bueno Y el saquete está Flying O sea El saquete está Completamente flying Con lo cual Es eso Cuando vosotros jugáis File en medio Dáis por hecho Que os podéis quedar Por detrás en farmeo ¿Vale? Pero bueno No hay ningún problema O sea Si al final Lo que tú quieres Es que tus compañeros Se pongan por delante Y en este caso El saco y el jean Están muy por delante Y Intentar luego Potenciarles al máximo Es decir Si está muy bien chicos Me gusta A ver Las habilidades nuevas Me gustan bastante Como se ven Pero me da lástima Que solo hayan mejorado Las habilidades Porque Sabéis O sea Yo me da la sensación De que Zilea es un campeón Que necesita un poquito Más de De mimos ¿Sabéis? Eso es Acaba de fallar El gordete Ok Maravilloso Maravilloso Vale Eso es Ah Lástima No tenía No tenía rango Tampoco para tirar La E Vale Voy a poner un guard Por aquí Ok Simplemente le perjudico Un poco Lo que no quiero Es que vaquee rápido ¿Vale? Porque el tío Quiere vaquear Probablemente Tiene Tiene la El paquete En base O sea Con eso Hay que tener Mucho cuidado Vale Bueno Siga aquí El tío Que tenga cuidado Porque con una doble bomba Igual se la lío Ok Vale Maravilloso Eh Viene el Isshin Con lo cual Voy a pusear esta Es que es wey de canon Pero bueno Voy a pusearla rápido Vale Shutdown Eso no mola Lo ha cogido No lo ha cogido El paquete Ahora si Vale Con cuidadito Ahora eh Vamos a relever La paqueta Al Jhin Pillamos esto Vamos a esperar Cinco de oro Para pillar Esto Y voy a teleportar Porque no quiero que me gane La prioridad de gratis Si me gano la prioridad de gratis Entonces va a empezar a rotar Entonces yo aquí Lo que tengo que hacer Es meter Meter mucha presión ¿Vale? Ok Vale ¿Veis? O sea El Me está pokeando mucho Eso es Yo lo que quiero es que gaste tiempo Por aquí Que gaste todo el tiempo del mundo Ojito 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 No puedo ir eh No voy a llegar Acaban de Acaban de intear ahí eh Acaban de intear ahí Eso es Es que hay que respetarla Al menos el saco se saca la kill Sobre el corki Pero hay que respetar la pasiva de corki ¿Vale? Se pone uno o dos De todas maneras Aquí yo voy a sacar otra placa En la top lane Está con el rengar No sabemos donde está Lee Sin ¿Vale? Dos bombas aquí Una cada minion Para que exploten simultáneamente Ahí está Muy bien Y Ahora Eso es Seguimos pulseando 0-0-2 Ahora ya sí Que estoy por delante en farm ¿O yo? No ha utilizado O sea El paquete no le ha salido muy worth Porque ha muerto Aunque se ha llevado una kill Ha acabado muriendo Con lo cual Tampoco es para tanto Aatrox está curándose por ahí Ahí está Vale Saco placa Que era lo que quería Y ahora voy a tirar Minion O sea Bomba bomba Vale Y cuidadito Porque Voy a tener que rotar A top lane Van a intentar Divearle Lo que pasa es que Yo Este Diveo Que acaban de hacer No sé si acabo de entenderlo La verdad Vale Vale Bueno Mirad a la vida que se va Mirad a la vida La que se va El tío A ver Na 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 Ala Adiós No te voy a hacer una bomba Porque es como Es que estaba con el heraldo Y no me había enterado Que estaba ahí El saquete pegándose Pero bueno ¿Quién se ha llevado El shutdown Del saco? ¿El corki? El corki Es una mola Pero igualmente está bien Hemos parado el heraldo En la botlane han sacado doble Se ha muerto también el rengar O sea Realmente esto ha sido bastante bueno Metemos presión en la mid lane También O sea En principio Ahora mismo Vamos sólidos Venga así ¿Qué hace este tío? Veo que tengo R Vale Pues adiós Esa quiere decir Me falta la R Pero es que mi R Tiene un minuto de CD Y la suya Y su flash Tiene cinco minutos Es decir No No ha tenido mucho sentido Eso que ha hecho aquí el amigo Pillamos ya el Everfrost Que en esta partida Va a estar bastante bien Y ahora vamos para medio otra vez Vale ¿Cómo vamos ahora mismo? Dos, tres, él Ciento veintidós, niños Ciento veinte Uno, cero, dos Por ahora Sólidos Vale Ahí está Saca kill Muy bien Ojito con el corki ¿Vale? Eso es Lo puseo todo Tingué el SS Está aquí Tengo Tengo el Everfrost Y ahora este tío Lógicamente Pues se la puedo llegar a liar Si no está con cuidado Vale Le forzamos ahí Eso Este va a ser dragón para nosotros Dragón de viento además Que me viene genial a mí Voy a darle nivel aquí A mi amigo Saquete Que está súper fuerte 6-1 va Maravilloso Aquí es bomba bomba Ok Seguro el gordete Vale Utiliza la barquiria Uy va Espérate Vale Este está muerto Y este en principio también ¿Eh? Venga Si, si Kikeame amigo Si Me puedes kikear Todo lo que tú quieras No me vas a matar Revivo con Con casi 1300 de vida Vale A ver Esto sale muy bien O sea Acabamos de sacar un 2x0 Simplemente hemos gastado nuestra R Así que En principio Esta torre debería caer Tiene paquete Tiene paquete Con lo cual yo tengo que ir con cuidado Yo creo que me da tiempo ¿No? A tirarla y vaquearme Sí, sí Sí me da tiempo Me da tiempo Vale Que se rejunten ahí un poquito Y ahora tengo que utilizar aquí La doble bomba Y pirarme Vale El gordete no voy a farmear Quería pegárselo a Al Ranget Pero bueno Muy bien Tenemos teleport Por si tenemos que seguir al Corki Pillamos ahora La bari necesariamente grande Eso es Vale Ahora lo que tiene que tener Mucho cuidado Es este tío con el Corki Porque Vale No, 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 no Cuidado Lo están viendo ¿Verdad? He tenido que teleportar Porque es que tiraba la R He tenido que teleportar Es decir Vale Oh, que buena Maravilloso Chicos Le acabamos de quitar Una herramienta Muy importante Aquí al amigo ¿Eh? Que bien Madre mía El brown Que máquina Era muy importante Quitarle ahí La pasiva ¿Vale? El paquete Mejorado al Corki Porque bueno Ya sabéis que ¿Vale? Está ceceado No me lo puedo creer Lo acabo de hacer mal Eso es kill ¡Bien! ¡Bien, brown! Y acaba de sacar Una almita Buah, esta partida 18-7 Muy sólida Muy sólida Chicos No les estamos dejando Ni una sola oportunidad De remontarnos De hecho Buah, es que me tengo Que ir a medio Pero Uy, aquí A lo mejor Un básico Ahí está Con un básico Con la Draxar Se saca la kill 100% Litop A ver, no pasa nada Tengo ulti en 10 segundos Con lo cual Me puedo quedar por aquí O sea, Corki Me va a pusear esto ¿Veis? Ok Eso es Muy bien Este se escapa No sé si se escapa Yo por si acaso Voy a ir hacia él Vale Le quiero dar Move Speed Joder, le quería dar Move Speed Para sacar kill O sea, para sacar assist Pero nada Vale Maravilloso Voy a dejar el ping war Aquí mismamente Pongo Otro war por aquí Otro por aquí Vamos a pusear esto Quiero vaquearme Con los 1350 de oro Para terminarme la El arcángel ¿Sabes? Con lo cual Eso es Y ahora nos vaqueamos Pillamos el arcángel Y volvemos Eh, hombre Muy, muy sólidos O sea, es lo que os digo O sea, la partida Está siendo bastante buena Se hace en el Aldo No pasa nada Vale Seguimos muy cómodos Con lo cual Ahí estamos Vamos a volver El Jhin está a ver Extendiendo un poquito Vale, utiliza el El Galeforce Uf Menos mal Está teleportando Atrox Madre mía Se tira la R y todo Madre Que no ha pillado Ni asistencia El Atrox Al final Ay Le voy a decir Que perdón Porque es que no No quería llevarme Todos los minions Había dejado ahí la bomba Nada Aquí no voy a sacar nada Aquí estamos un poco Yendo a por trufas Como quien dice No tenemos Smite Lo único Hay que tener cuidado Tiene Ward ahí Vamos a quitarlo Sé que lo he movido Desde aquí Pero es que Quería tener visión De De ese bus Vamos a gastar esto Ahí va Bueno F Porque claro O sea A ver Las bombas priorizan Campeones Con lo cual Si está cerquita Se lo lleva él Madre Vale Está muerto Está muerto Ahí está Madre mía Lo que le acabamos De hacer a este señor Eh Oye Ese knock Ha sido súper tarde Pero vale Acaba de darme un blue Yo No me quejo Vale Vamos a darle aquí Quiero que pille el gordete Braum está un poco triste Quiero que pille el gordete Lo que pasa es que Se le ha acabado Se le ha acabado Llevando a saco Vale Yo me tengo que ir para atrás Que si no Me va a pegar la torre Otra vez Y se le ha acabado rindiendo Chicos A ver La verdad es que ha sido una partida Bastante buena Ha sido una partida En la que hemos estompeado brutalmente El saco estaba bastante Diltiado al inicio Pero al final Le ha ido saliendo muy bien Espero que os haya gustado Ese día le pulgar arriba Compartidlo con nuestros amigos Un saludo chicos Y hasta la próxima Bye